Medellín, no puedo negarles que al estar en esta plaza por primera vez parado en esta tarima me tiembla un poco las piernas, pero ¿saben qué? ¿saben qué? ¡Se ganaron mi corazón, carajo! Muchachos, los quiero mucho, gracias por hacer parte de Junior Vargas también. ¡Dicen así! Mil detalles, mis canciones, mis caricias yo les regalé No comprendo por qué puede odiarme tanto si mi vida le entregué Tanto tiempo dedicado a esta aventura y no puedo creer Como de un momento a otro me abandona sin saber por qué Si yo hice que gritaras de placer una y otra vez Ahora tengo que rendirme ante tus besos que ya no tendré No, no, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte no puedo De mi piel yo no puedo, no puedo Ay, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte no puedo De mi piel yo no puedo Besaré tu cuerpo lentamente y te demostraré Si censuraremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Si censuraremos el amor Hasta el amanecer No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte no puedo De mi piel yo no puedo Y es que no puedo sacarte de mi corazón Medellín, ay hombre Y es que se siente orgulloso de ser paisa y que me levante esa mano arriba ¡Eh! 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 ¡Hey! ¡Eh! 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 ¿Quién te canta? ¡Junior By God! Me parece un poco extraño que siga insistiendo por tu amor Yo quisiera no pensarte ni un segundo y me traiciona el corazón Ay, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no puedo, no puedo Ay, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no puedo Besaré tu cuerpo lentamente y te demostraré Si censuraremos el amor hasta el amanecer Si censuraremos el amor hasta el amanecer No, no, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no puedo No, no, no No, no puedo ¿Dónde están los que les gustó la canción? Van a repetir este coro que dice No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no puedo Dice No puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no Bajito muchachos Yo sé que Medellín puede corear esta canción que dice así No puedo, no puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte Eso De mi piel yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Otra vez No puedo, no puedo, no puedo olvidarte, no puedo Arrancarte, no puedo De mi piel yo no puedo Medellín, muchas gracias Aquí está Junior, Junior, Junior Vargas para todos ustedes La dinastía sigue en Saúl